Iniciamos una etapa de diálogo, de acercamiento, que es lógico en los tiempos políticos, también superada las PASO, donde nosotros, como es sabido por todos, queríamos participar, habíamos armado una lista, no pudo darse en esta oportunidad. Y bueno, ahora consideramos que es el momento de un acercamiento que beneficie al frente, al frente de todos, que fortalezca la presencia y la oferta electoral del frente de todos en el distrito, en consonancia con lo que viene sucediendo en Nación y en Provincia, y por supuesto también aprovechando para el distrito lo que significó el triunfo de Axel Kicillof en Provincia y de la fórmula de Alberto y Cristina en Nación. ¿Qué lugar va a tener el espacio de ustedes en este armado de cara a octubre? Nosotros lo que planteamos en primera instancia es arribar a un marco de acuerdo político, o sea, acercar propuestas y postulados políticos que nosotros planteamos, que planteamos previo a las PASO. No es esto un diálogo para ocupar cargos o por peticionar espacios dentro de la gestión, sino que es, consideramos un aporte a la ciudad, a la comunidad, con nuestras propuestas, con nuestros temas de debate, y esencialmente, como te decía, para contribuir al triunfo del frente de todos en la ciudad y que nuestro distrito quede alineado a lo que va a ser la gobernación de Axel Kicillof y la presidencia de Alberto Fernández en Nación, que es para lo que trabajamos también fuertemente todos los que estamos dentro del frente de todos. Y en lo que tiene que ver con la militancia propia de los espacios, que son varios que ya confluyen en el frente de todos, bueno, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo van a hacer para poder ayornarse también en el trabajo? Bueno, nosotros es un trabajo que nunca dejamos de lado, la militancia, la militancia personal de cada uno de los que se acercaron, componían de distinta manera el grupo de trabajo que conformamos y la propuesta que denominamos propuesta participada, hacia un gobierno participado, en un espacio amplio, con referentes y militantes de distintos espacios del guinerismo local. Por supuesto, cada uno mantiene su identidad, en eso estamos hablando de una etapa inclusive de diálogo, esto no es un acuerdo cerrado, esto nos vamos a apoyar, por supuesto, personalmente vamos a apoyar la candidatura del frente de todos a nivel local, la boleta completa, pero estamos en una etapa de diálogo, de construcción.